Por medio de Agras, el jugador del filial. Estoy recomponiendo el sudoku de los dos porque han cambiado a muchos. Ander Herrera, que es un poco el faro, el guía de este United, no puede seguir. Sobre todo ya de cara precisamente a esa Supercopa Europa. Realización de la televisión americana, como nos ofrece la alineación de los equipos. Colocadas un poco a su libre albedrío. Pero de importante destacamos la presencia, el debut de Teo Hernández. Con la camiseta del Real Madrid, en el centro del campo del equipo de Zidane. Cuidado, Lindelof con De Gea, que le metió ahí en un pequeño marrón. La deja pasar Smolin, Bling, muy bien en la presión el Real Madrid. Dificultando la salida de balón del Manchester. Bien, Franchu. Midiéndose ahí en el mano a mano a Graf con Martial. Normalmente lo que se les dice es que salgan a disfrutar y a hacer lo que saben, ¿no? Sí, sí. Y sí que lo están haciendo. Vamos viéndoles con personalidad. Ahora ha habido falta. Bueno, el pase hacia Bling. Este juega con Martial, no es bueno el control. Lo aprovecha para recuperar. Mete ahí el cuerpo bien, como puede Franchu. Protegiendo bien el balón. Le viene también muy bien, pero falta un poquito de fútbol. Es el grande Herrera con Enquitarian por ahí. El United está la mía. Muy buena galopada. Muy buena galopada. Hasta la línea de fondo apareció Smolin ahora. Se va al suelo. Franchu después de la galopada por esa banda derecha y ha pitado la falta del árbitro. Pero fuera del área. Ahí estamos viendo cómo llega. Salta por encima para intentar evitar la... Vemos la asistencia finalmente. 65.000. Muy buena entrada de nuevo en un estadio que ronda los 70-71.000 de capacidad. Casi lleno. Tejero. Le hizo bien la cobertura a Manu Hernando. Cuidado ahora el error en la entrega. Ahí subía ya Franchu. Bien de nuevo despejando la zaga. Blink entró con todo. Le pedían falta. Deja seguir el árbitro. Casemiro. Últimos 10 minutos de partido. Sigue el empate a uno. En directo en cuatro. A la una menos cuarto de la madrugada. Ahí estaba Franchu queriendo jugar con Casemiro. Ahora se anticipó bien. Y apoyándose en Franchu. Franchu para que Zala la pisa la esconde. Y Tassi que todavía quedan unos cinco para que el Madrid consiga el gol de la victoria. Lo intentaban ahora por la derecha con ese centro de Óscar. Mete la pierna Blink. Con muy buena pinta el Raph. Si no se queda en la primera plantilla va a ir cedido en primera división. Y va a tener minutos y acabará estando en la primera plantilla seguro. No sabemos si esta temporada o no.